...y está debidamente respaldado por el gobierno del Estado. También es así que hay una inversión importante por más de 50 millones de pesos que se van a ejecutar en obra pública en este municipio, más 30 millones de pesos que los legisladores le aprobamos en una solicitud de crédito al municipio de Tequisquiapan y al presidente municipal Raúl Orihuela. Yo lo invito al presidente que sea positivo, que trabaje en su municipio y que se dé cuenta y que se informe, que se deje de estar haciendo campaña para otro proceso electoral y que se dedique a trabajar para los tequisquiapenses. Yo creo que es tiempo de que sumemos esfuerzos y es tiempo de que el presidente municipal se dedique a su municipio. ¿En este caso se han encontrado algunas irregularidades en el caso del municipio de Tequisquiapan? Sí, fíjate que yo como presidente de la Comisión de Hacienda se ha hablado mucho, por ejemplo, del municipio de San Juan del Río, donde tuvo 51 observaciones. El presupuesto de San Juan del Río son de 527 millones de pesos. Aproximadamente 547 millones de pesos el municipio de Tequisquiapan y tuvo 51 observaciones. El municipio de Tequisquiapan tiene aproximadamente de 140 millones de pesos y tuvo 42 irregularidades, 42 observaciones. Me queda claro que los legisladores de Acción Nacional, como fueron a San Juan del Río, también deberían de ir al municipio de Tequisquiapan para hablar de estas 42 observaciones de la entidad superior de fiscalización, donde hay observaciones, dos muy graves, donde para la organización de la feria del municipio de Tequisquiapan se creó una asociación denominada, te voy a decir el nombre exacto, denominada Promoción Turística para el municipio de Tequisquiapan, donde el municipio le transfiere 4 millones de pesos, casi 5 millones de pesos, 4 millones 600 mil pesos para la organización de la feria. Lo peor es que en esta asociación hay asociados que son empleados de la presidencia municipal y hasta el momento no se ha rendido informe en que se han gastado cada uno de estos millones que le transfirió la presidencia municipal para organizar la feria. También quiero decirte que el presidente municipal, por indicaciones del presidente municipal, se ha dejado de cobrar los derechos de tirar basura en el relleno, algunos particulares, y por no cobrarles se ha dejado de percibir en el municipio de Tequisquiapan aproximadamente 500 mil pesos, es decir, que el presidente municipal palomea a quién cobrarles y a quién no cobrarles a los particulares. Entonces yo le invito al presidente municipal mejor que sea propositivo, que se sume y que siga gestionando recursos para el municipio de Tequisquiapan en vez de echándole la culpa a los diputados o al mismo gobierno del estado. Muchas gracias.